Yo voy a estar en Nueva York, me voy hoy, me enteré también que Mela va a estar por allá, ella empieza hoy a ayudar a los niños del Teletón en el 809 restaurant, eso es en el Daekwong Street, así que toda la gente que nos ve que la acompañe, porque me llamó y me dijo vamos a tener las pases nada más por los niños. Fíjense cómo a los portales a veces se exageran, digo yo, porque unos ponían que te habías arrepentido. Sí, dice que demostra, o sea... Mira, mira. Es que qué dramático, qué dramático, por exceso de sensualidad. No, para nada, al contrario, mira, lo que escribí aquí fue de que también se vale, yo puse, no todo es... Además estás en la alberca, ni modo que andes tapada, pues estás en la alberca. ¿Te imaginas? Yo con un cuello tortuga en la alberca, no, yo también tengo vida. Claro, mija. Yo esta mañana yo dije voy a comer saludable, voy a comenzar la dieta, me comí tres tacos, muy sabrosos, tenemos un tacotón ahorita, yo quería entrar en calor... El camión no se había estacionado, y aquí mis ojos ya tenía tres tacos en la mano, o sea, paró el camión así en la barra. De hecho nos tocó adelantar la hora, iba a ser un poquito más tarde, pero ya viendo que Anita... Pero ese fue el problema, el problema fue, no que me van a engordar, sino que me dicen, ¿Huele a cebolla y a cilantro? Ah, no, pero eso siempre, ¿no? Sí, eso es llegando. ¿Qué estás haciendo, carnitos? Que no, si funciona el limón. A ver. Échate, échate. Ahora huelo a limón con sope. Te pasó una naranja, a veces funciona también. Sope con limón, me falta salsita picante y me echo un taco de sope. Y si el problema es el olor a cebolla, porque comieses tacos, guárdate un chiquito siempre, denlo a la mano. A mí me pasa lo mismo en la calle cuando me dicen, Brad, 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 y no volteo. Y es que me dicen que me parezco muchísimo a Brad Pitt. Raúl, mira, sigue derecho. Ajá. Allá hay una puerta. Sí. Y me olvido de eso. Y yo olvido de eso. No, no les quiero robar protagonistas. Le mandamos a pedir chiquitas, no se preocupe por el límite. Yo obviamente gané el molcajete de Despierta América, que lo voy a donar aquí a estos chicos que son excelentes. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!